Yo quiero ser El dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser Confesionario donde digas mis pecados Yo quiero ser La fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser Amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser El cruce de mi con el rosario donde rezas Yo quiero ser Quien te acompaña y para siempre en tu destino Yo quiero ser Tu gran amor Hasta el final de tu camino Pero déjame ser Lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser El más feliz Si tú me quieres Viva mi Yo quiero ser Quien te acompaña y para siempre en tu destino Yo quiero ser Tu gran amor Hasta el final de tu camino Pero déjame ser Lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser El más feliz Si tú me quieres Viva mi Yo lo bueno y malo que ambicionas en la vida